He tenido algunas certificaciones, lo hemos hecho, y la Cámara de Diputados obviamente nunca va a obstruir cualquier tipo de investigación que se haga sobre cualquiera de sus niños. Porque los que somos funcionarios públicos siempre estamos sujetos a que se nos hagan investigaciones, experticios y averiguaciones. La documentación es solamente de ese legislador, que le ha pedido el Ministerio Público, avalta a otros. En esta etapa la de él. En esta etapa.